La verdad que lo que se llama receso de verano, enero, febrero, viene muy bien, o sea, se está vendiendo Camboriú para nuestra sorpresa, por ahí la apuesta que se había hecho otros años era de menos salida y este año como que ha picado en punta y Camboriú es un destino que se vende en bus, si bien tiene una cierta cantidad de horas para llegar al destino, la gente se acomoda en este viaje que es largo, pero después tiene una estadía de 7 noches y lo ha elegido como un destino de playa muy seguro, Camboriú es una ciudad muy segura y que te brinda muy buenos servicios y hoteleros, tanto como la playa, así que ha elegido ese destino que para nosotros de nuestra salida es uno de los más vendidos este verano. Este verano favorece el cambio con Brasil, ¿debe ser por eso que hay más interés? Sí, también es como que desde acá se hizo una apuesta, son productos vendidos en pesos argentinos, o sea que no hay que pagar en dólares, nada por el estilo, si bien después allá se usan tarjetas de débito o cambios que hacen por reales, pero es un destino que creo que ha llegado a la gente con la financiación y todo, ha gustado y bueno, es una linda apuesta y hemos como triplicado la venta del otro verano, lo cual no lo esperábamos en este destino, particularmente. ¿Es un destino familiar? ¿Va la gente con los chicos? Sí, la realidad es que se anota mucha familia, hay mucho matrimonio con dos chicos, bueno, y un poco más relajado, uno va de vacaciones y los chicos en la playa es como que es lo que más gusta, tiene muy lindo centro y bueno, y muchas actividades para hacer y conocer otras playas, Bomba y Bombini, Itapema, Las Palmas, bueno, muy cerquita se pueden mover y conocer otros destinos con unas excursiones que son dentro de ahí del lugar. ¿Qué pasa con el turismo interno? Y mirá, Bariloche, Villa Carlos Paz, Mar del Plata, son clásicos, nosotros tenemos salidas en enero a Bariloche, que la gente va a ver un destino diferente, generalmente Bariloche se relaciona con la nieve, con el esquí, pero Bariloche es una ciudad que ya funciona todo el año, y en enero, bueno, la posibilidad de ver, o sea, pasear por los lagos, hacer excursiones, llegar hasta el Bolsón por Ruta 40, es una alternativa, el sur a la gente le gusta mucho, en verano también, y Villa Carlos Paz lo tradicional, digamos, ir a la ciudad, digamos, que vive 100% del turismo, teatros, bueno, la gente antes iba a Mar del Plata en busca de teatro, Villa Carlos Paz se ha puesto muy fuerte con carteleras, y bueno, busca mucho eso, el río, el descanso y mucha cartelera de teatro, entonces por ahí en verano, busca a Villa Carlos Paz para decir, bueno, voy, ya he ido, pero aprovecho el verano para verme un par de obras, ir al río, tomar un mate, pasarla bien, el pasajero de la playa es diferente al del río, o sea, eligen diferente. ¿Hay algún otro destino en Argentina que esté llamando la atención por su demanda este año? Mirá, en realidad no, o sea, son los clásicos, siempre aparece como alguno que puede llegar a resurgir como las grutas, que se habla, yo escucho más que nada en auto, nadie se anima por ahí a armar productos porque por ahí le falta un tiempo, son destinos que les cuesta evolucionar en lo que es para nosotros llevar un grupo, pero uno escucha, sí, que van en auto, te preguntan por un hotel, bueno, los destinos de Costa, Villagés, El Pinamar, hoy la gente vía web reserva todo, por ahí nosotros en lo que es grupal apuntamos a lo clásico, y en lo que es reservas de hotelera la gente hoy se maneja mucho por internet. Catarata, sí, me había olvidado, es la primera vez que hacemos una experiencia en verano, lo que hicimos fue cambiar el hotel con un parque más importante y una pileta más grande, y bueno, también nos llamó la atención, es nuestro destino más vendido durante el año, el año anterior fuimos muchísimas veces y pensamos que en el verano podía llegar a funcionar, y bueno, así que Catarata es en verano para la gente como un destino de vacaciones, que el público es totalmente diferente, es la familia, otro tipo de público al nuestro de temporada baja, el de temporada baja va a elegir salir en marzo, abril, y el que tiene que salir en enero, sale en enero, y si hace calor está de vacaciones, así que eligen cualquier destino. Hablemos un poco de números, ¿cuánto ronda un paquete a alguno de estos destinos más buscados? Mirá, Bariloche no llega a los 15.000 pesos, se está hablando de 7 días, 5 noches, con el bus y con media pensión, un hotel muy lindo en pleno centro, Camboriú ya asciende a 32.000, 33.000 pesos, en enero baja bastante en febrero 28 y llega a los 25.000, 26.000 pesos en marzo, que ya sería temporada baja, pero bueno, la temperatura sigue siendo ideal. Catarata es un producto de 12.800 pesos, y Carlos Paz de 10.900 pesos, son destinos económicos, estamos hablando todo en peso, tienen financiación, bueno, ahora para Navidad se va a armar una financiación diferente, y bueno, la gente, la realidad que con alguna tarjeta y algo que entrega, puede salir de vacaciones, digamos, con destinos económicos, si se quiere.